La idea de que Medellín sigue siendo la ciudad de la eterna primavera se tendría que revaluar, o por lo menos así lo piensa el docente Carlos Julio Ramírez, porque la temperatura en el Valle de Orrera ha aumentado considerablemente en los últimos años, lo que ha generado incluso problemas en la salud. La temperatura promedio de Medellín ha venido aumentando aproximadamente unos 2.5 grados debido al efecto causado por las actividades humanas. En 1950 lo llamábamos la eterna primavera, aproximadamente los datos de la estación de aeropuerto La Guerrera daban una temperatura promedio de 9.5. Hacia 1980 había aumentado 2 grados y en la actualidad la promedio es de 23 grados. El ingeniero forestal quien sostuvo una charla con respecto a este tema en la Biblioteca F. Gómez de la ONU en Medellín afirmó además que la ciudad enfrenta un grave problema de material particulado, CO2 y ruido. Estas tres cosas están por encima de los estándares permitidos por la Organización Mundial de la Salud y están causando problemas de EPOC, enfermedad pulmonar o estrativa crónica, están provocando problemas de otitis, de cáncer, de gastritis y enfermedades asociadas, tos y enfermedades asociadas a la garganta. La capital antioqueña también sufre un fenómeno que vive en las llamadas megaciudades. Se trata de la bruma fotoquímica, la que aparece en las tardes como una gran nube brusque que se toma la ciudad. La bruma fotoquímica se ve en todas las grandes ciudades del mundo contaminadas como Sao Pablo, Ciudad de México, Bogotá y aquí Medellín es más grave debido a las características geomorfológicas del valle, un valle estrecho y profundo y entonces cuando miramos esa bruma fotoquímica desde las palmas o desde piedras blancas vemos el aire de Medellín de color pardo, amarillento, grisáceo. No se ven los carros, no se ven los edificios. Ahí estamos todos respirando en una atmósfera supremamente contaminada. Para el docente el clima y la salud tienen mucho que ver, por eso enfatizó en que una educación ambiental y hábitos menos contaminantes contribuirían a contrarrestar los efectos que esto trae.